Este emprendimiento surge a partir de la necesidad de consumir alimentos libres de agroquímicos, dada la falta de esa oferta aquí en Río Cuarto. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con una red de productores de Córdoba y hay varios de otras provincias también involucrados, que producen justamente cultivos agroecológicos. O sea, las prácticas de cultivos son libres de agroquímicos. De por sí es una práctica diferente a que sea orgánico, porque orgánico es una certificación, pero está basado en eso. No se utilizan químicos y no se fumiga durante el cultivo, digamos. Y bueno, todos estos productos que tenemos aquí son parte de esa red. Hay productores detrás de la sierra, por ejemplo, familias recolectoras. Hay productores de aquí de Río Cuarto. Bueno, la yerba viene de Misiones, de Santa Fe. Hay varias provincias, digamos. Esto es una red que se llama Orgánico Sí o Sí, por ejemplo. Es un proyecto que surge en Córdoba. Y nosotros nos contactamos con todos esos productores y empezamos a traer productos acá a Río Cuarto, como para nuclearlo acá también. Acá estamos participando, como siempre, cada 15 días. Hoy hemos desarrollado unas encuestas para evaluar cómo venimos con el proyecto. Todo esto con el objetivo de ir monitoreando cómo venimos y ver qué se puede cambiar y qué se puede mejorar para el futuro. Si bien esta encuesta se está realizando, ustedes como parte de esta proveeduría, ¿cómo ven el desarrollo de la iniciativa? Muy bueno. Es bastante bueno y se va desarrollando muy rápido. Dentro de poco tiempo vamos a tener un local fijo acá dentro de la universidad para que todos los docentes, los alumnos y los docentes puedan adquirir todos los productos en ese lugar. Así que en esa encuesta también se les comenta a la gente de ese tema. Recordanos, José Luis, ¿cuál es el producto que ustedes presentan? ¿Cuál es la forma de trabajo? Yo soy el grupo asociativo Apícola del Espinal. Nuestro producto es la miel, entre otros, polen, propóleo y demás.